Duele perderte Pero hago más Perderme a mí Y me doy cuenta Que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos falta Que queda ya, no queda nada Ya no queda nada Falta el último beso Y el dolor de decir adiós Hoy me doy cuenta Que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos falta Ya no queda nada, que nada, que nada, que nada es para siempre Al ayer Al ayer y volverte a tener Fue frugas sin pensar Nos dejamos llevar Sé que no volverás Amarnos como locos Sentir el último beso Sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, que nada, que nada, que nada es para siempre Perdimos todo, nos hicimos falta 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 Perdimos todo, nos hicimos falta